¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de RAP! Estamos aquí, estamos aquí en nuestro mundo de balsas oceánicas, vamos a entrar a Balsalandia, nuestro mundo maravilloso y precioso, que lo habíamos dejado en medio de una isla. ¡Eh! 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 Que yo lo había dejado por ahí arriba, ¿eh? No me tanguéis, qué susto, creía que iba a estar muy lejos. A ver, teníamos aquí nuestra pequeña ancla, que solo servía para una vez. Aquí tenemos nuestro pequeño cofre, mira, flor negra, he pillado una flor negra. ¡Uh! Eso tiene buena pinta. Semilla de mango, a ver, me dijisteis que podía plantar un montón de cosas que tenía que crear, pero antes, antes, vamos a intentar explorar la isla. A ver, a ver, a ver. ¡Ya! ¡Ya! ¡Acércate un poco, compañero! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Que viene el tiburón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube, maldito desgraciado! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Que en el episodio anterior lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde? ¡Que no hay tiburón! ¡Ay, sí! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Pero no viene a comerme! ¡Ay! ¡Yo me subo por si acaso! ¡Venga, hombre! ¡Acércate! ¡Hay que acercarse un par de veces! ¡Y ahora dale un buen súper salto! ¡Ay! ¡Perfectísimo! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Me dijisteis que sí se podía subir por aquí! ¡Que podía crear por aquí una escalerita! ¡Una escalerita tal que así! ¡Pero necesito clavos! ¡Y cómo creo yo clavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí puedo crear un clavo! ¡Necesito chatarra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me creí unos cuantos clavos! ¡Venga! ¡Y ahora me creo una escalerita! ¡Venga! ¡No puedo crearla aquí! ¡No puedo crear aquí una escalera! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡A ver! ¡Elige la escalera! ¡Quiero crear una escalera! ¡Por favor! ¡Créala aquí! ¡Ay! ¡No, no! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir gente! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo puedo crear esto! ¡Es que seguro que puedo crearla! ¡Pero no sé muy bien cómo! ¡A ver! ¡O quizá puedo subir simplemente por aquí! ¡Madre mía! ¡El parkour! ¡Madre mía! ¡El parkour! ¡Ni escaleras ni leches! ¡Hala! ¡Ya he gastado chatarra tontamente para hacer clavos! ¡Mira! ¡Aquí una caja con un montón de clavos! ¡Me cago en la leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo me dais clavos! ¡Y acabo de hacer clavos! ¿Para qué quiero clavos ahora, eh? ¡Maldita sea! Bueno, ya no servirá para construir una escalera. ¡Uh! ¡Mira! ¡Plantas azules! ¡Qué guay! ¿Puedo subir más arriba? ¡Dime que sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Qué tío! ¡El parkour! ¡El parkour! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maldita sea! Bueno, también nos conformamos, ¿eh? ¿Dónde está nuestra ancha? ¡La pillamos! ¡Sí! ¡Le damos al arbolito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mangos! ¡Que nos dan comida! ¡Nos dan madera! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No puedo comer más! ¡A ver! ¡Abrimos un poco de hueco! ¡Y pillamos aquí! ¡Vale! ¡El otro arbolito! ¡Venga! ¡Perfecto! Y aquí alguna cosita más Una palmera ¡Vale! Y más flores Que no sé muy bien para lo que sirven las flores Me lo tenéis que poner en los comentarios Aunque seguro que me lo habéis dicho ya Pero, a ver, tengo que rebuscar un poco mejor Venga, más florecitas por aquí A lo mejor se pueden usar para obtener cosas curativas o algo así ¡Madre mía! ¡Mira el maldito tiburón, eh! ¡Tiburón! ¿Qué pasa contigo? Pues ahora tengo que saltar por aquí No, no, pero tengo aquí la balsa ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ey! Esto me lo han roto Maldito tiburón estúpido Antes de salir Vamos a llenar esto Vamos a llenar esto Vale, bebemos un poquito de agua potable Hacemos así Hacemos así Vale, perfecto Y ahora me voy a comer unos cuantos mangos ¡Mira! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Deliciosísimo! A ver, nos guardamos esto por aquí ¡Madre mía! Si es que no tengo hueco para más Tengo que crearme un nuevo Una nueva cosita de estas Pero antes Mira, aquí es donde puedo crear las escaleras Allí no Tienen que ser como en mi En mi propia En mi propio lugar ¡Eh! 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 ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Pero quien quiere dejar en paz! ¡Esto veo divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me he caído! Ya estoy ya Ya estoy de salvo Tranquilo A ver Quiero reparar esto De una maldita vez Y además se ha roto mi lanza Necesito una lanza Necesitamos una lancita Vale Perfecto Necesitamos reparar esto Vamos a hacer esto por aquí Un poco más grande Y vamos a continuar ya Nuestro camino ¿Eh? Porque venga Y esto Maldita sea Ahora Repara por favor Repara por favor Y ya tenemos esto como nuevo Y ahora A continuar nuestra aventura Venga gente A seguir pillando plastiquitos A ver si llegamos a otra isla ¡Adiós isla! Gracias Me has ayudado mucho ¡Maldita gaviota! ¡Pollo frito! Quiero matarla Y vienen a por mi Porque creen que voy a morir Maldita desgraciada Vosotras sois peores Que el tiburón Vienen a picotear Mi cadáver Todo el mundo viene A por mi Maldita sea Que vida más triste De verdad ¡Oh barrilito! Ven aquí compañero Ven aquí ¡Hola que rico! A ver el remo Vamos a ponernos Un poco más cerca De la corriente Que por ahí vienen Absolutamente Todos los recursos Vale Perfecto Venga Pillamos esto Tablita por aquí Esto por allí Y ahora Continuar nuestra aventura Venga Que está anocheciendo Nos vamos Y se hace noche Vaya suerte que tenemos Maldita sea Y estúpido tiburón Sigue por ahí Sigue por ahí Mira la doble pillada Madre mía A ver Necesito otro Baúl de estos Porque Vale Y la cama La cama Si me la elaboro La cama Puedo dormir Por la noche Para no pasarlo tan mal Pero es que la noche También es muy bonita A ver Esto lo habíamos llenado De agua antes Nos la bebemos Vale Aquí vamos a ir poniendo Un coco ¿Puedo fritar un coco? No No pero me lo puedo comer Directamente Madre mía Pero sin pelar Ni nada En serio Ala Venga Pues para adentro Me da igual Vale Esto tenemos que hacerlo Un poco más grande Ya eh Esto tenemos que ir creciendo Maldita Si no tengo plástico Necesito plástico Botellita Ven aquí Mira lo de botellas Que vienen ahí Como sabe el juego Que necesito plástico Ven para que botellita La pillé Pringad Vamos Perfecto A ver Otra por aquí Y es que la noche Es preciosa Tío Es que es absolutamente Preciosa Da gusto Da gusto Estar aquí Hola teburancito Me das un beso Es que me siento Tan solo en la noche De verdad Necesito un amigo Un horno Un horno Iba a decir Un horno Sobre el que llorar Ojo eh Un hombro Sobre el que llorar Maldita sea Lo necesito Ay tiburoncito Sé mi amigo Por favor Esto que es Plastiquito Vale perfecto Ahí hay más plastiquito Lo pillamos Ahí se va un barril Ojo El barril hay que pillarlo Mira que precisión Por favor Si es que soy el mejor pescador del mundo Ole Ala Para el bolsillo Ole Otro barril Otro barril Cuidado No 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 Cuidado que se me va a acabar esto No te puedes ir No te puedes ir Compañero Cuidado Venga Que se nos va a acabar ya eh 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 Que te vayas ya de mi vista Bicho Déjame Par Eres Eres lo más pesado del mundo Me cago en tu vida Es que estoy a punto de bajar para abajo Y pincharle eh No 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 barrilito Barrilito No te me escape No te me escape Tranquilo Venga Aquí hay más cositas Más plástico Vale Ya tengo para otro Para otro Mmm Cosita de estas A ver Lo vamos a poner aquí Y ahora mismo Hacemos un poco más grande Toda nuestra Lo que viene a ser La A ver Las semillas Me dijiste que podía plantar y todo Vale Perfecto Lo tengo apuntado en el cerebro Tranquilo Pero antes quiero un poco de orden A ver Esto también se me ha gastado Eh Esto Vale Lo creamos Ya tenemos otro Eh No Se me ha escapado un barril Másita sea No Que se te escape un barril Lo más doloroso del mundo A ver Eh Por favor Quiero crear esto Pero necesito más plástico ¿No? Bueno Pues hoy es el día de recoger plástico Madre mía Si es que Algunos me dijiste Que esto era un mundo Pos apocalíptico Porque Obviamente El mundo está lleno de plástico De 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 caca Y nos hemos ido Pues Fuera de las ciudades Que están más llenas de cacas aún Si está así el mar Imaginaos cómo estará la tierra firme Madre mía Todo lleno de 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 mierda Por todas partes A ver Por favor Necesito más plástico Bueno Si es que Esto está infinitamente lleno de plástico Yepa Venga plastiquito Ven para acá Que necesito construir Fundations Fundations A ver Por aquí Vamos a ampliarla un poco Por aquí Vale Perfecto A ver Algo más Un barrilito por ahí Weepa No mierda No le he dado No te vas a escapar Maldito No te vas a escapar Maldito barril Perfecto Olo triple Triple kill Vale Perfecto Ya voy teniendo hambre Mira acabo de pillar unas patatitas Voy a hacerme unas patatitas fritas Que están deliciosas Ahí que se vayan haciendo Y un poquito de agua también Vale A ver Vale Madre mía Si es que somos los mejores Somos los mejores Supervivientes del mundo Gente ¿A que sí? ¿A que sí? Un montón de lejos por mí Venga botellita Me cago en Venga botellita He dicho que venga Para acá Me cago en la leche Estúpida botella Venga ¿Qué? No Ok Bueno pues se me va André que te den botella Oh Por aquí vienen otras dos Vale Estas sí que son para mí Oye Venga hombre ¿Os estáis riendo de mí o qué? Ahí Venga hombre Vale Pillamos más plástico Pillamos más barrilitos A ver Pillamos esta maderita Una balsa Una balsa Mayday Mayday Emergencia Emergencia A por la balsa Operación de rescate De recursos En camino Venga vamos Vamos Necesitamos pillarla Ahí hay un montón de recursos también Venga remito Rema más fuerte Sé que es de noche Sé que no hay energías Pero venga Necesitamos sacar fuerza De donde no las haya Para Necesito esa nevera Necesito esa nevera Vamos balsa Venga perfecto Es nuestra Bien Victoria total No Tiburón 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 Cuidado Que el tiburón en la noche Es 10 veces más peligroso Ay dios mío Que miedo No Hemos perdido un barril Operación rescate de barril En marcha Vamos Vamos para allá Vamos para allá Ay Escucha Gaviotas Gaviotas Nos acercamos a una isla Nos acercamos a una isla Ya sea Voy a Gente Se pueden pillar gaviotas Porque tengo unas ganas de pollo frito Hola Tebrancín ¿Qué tal? Venga Necesito también plástico Para crear más fundations Fundations Uy mirad como amanece Y mirad los barrilitos Que ricos No 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 Pero píllalo Píllalo que está muy rico Ay Vale Perfectísimo Maldita sea Es que soy el mejor capador De barriles del mundo Olé Mierda he fallado He dicho que Olé Ay no No tiburón Tiburón Ay dios mío No Barril no te me escapes eh Barril No me cago en la leche Operación de rescate de barril en marcha Operación de rescate de barril en marcha Se me va a romper el remo justo Me cago en la leche No 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 Maldito barril asqueroso Ay dios mío gente Que mal Que mal lo pasa a uno cuando se le escapa un barril A ver Eso por ahí Vale Ya nos hemos gastado todo el plástico No Ese maldito tiburón Me ha roto Un trozo de De madera En el que tenía una nevera No puede ser Todo lo que tenía dentro de la nevera Lo he perdido Maldita Lo quiero Necesito la nevera ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo mejor la puedo recuperar ¡Ya! Maldito desgraciado ¿Pero tú que te has creído que puedes romperme las cosas? Sí Porque sí Ven aquí hombre Ven aquí si tienes narices Te voy a matar Te voy a matar a ti A toda tu maldita familia A mí no te enfrentas Estúpido desgraciado ¡Uah! Toma Picotazo en el hígado Picotazo en la boca Oxígeno Oxígeno Necesito respirar Madre mía gente Oye que... No mi barco Mi barco A ver si voy a perder también mi barco Que me da un soponcio No 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 Que no tengo hambre Que me muevo lento No puede ser No puede ser No 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 El tiburón me come Ay Dios mío No puede ocurrirme esto Pilla esa botella Y sobrevive Pilla esa botella Y sobrevive No puede ser Es que además he salido a pelear con él Sin recursos No sin recursos Quiero decir sin comida No viene ahí Viene ahí Pero le voy a matar gente Le voy a matar Madre mía Mira que miedo la aleta Mira que miedo la aleta ¡Uah! ¡Qué bolsa de esquivación! Toma No Llega el barco Por favor No puedo Me estoy muriendo de hambre No Ayuda Ayuda Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Ayúdame Maldita Me ha comido No No El tiburón Ese maldito tiburón Me ha matado Gente No puede ser No puede ser No Incapacitado Esperando rescate Es que puede venir alguien Pero ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a rescatarme? Si esto es un maldito infierno Ay Bueno No pasa nada No me digas No me digas Que hemos perdido Absolutamente todo No A mí me da algo A mí me da algo Ay Dios Y encima hemos perdido el barril En el que solo teníamos guardadas flores Bueno pues con flores Voy a ir a A A A Voy a tirarle flores al tiburón Porque es que yo no sé qué hacer de verdad Otra vez a empezar todo Bueno otra vez a empezar todo no Me voy a tirar en el siguiente episodio Media hora pillando recursos Y ya continuamos Cuando tenga todo Todo ahí Mira por lo menos Tengo aquí una patata Una patata Y un poco de agua Que no puedo mover Ay Dios Que desgracia Maldito tiburón asqueroso Me ha roto esto Y ha provocado mi ira Me he tirado el agua No he visto que tenía poca comida Y me ha dado Me ha dado un ataque Es que te voy a matar Voy a acabar contigo Maldito bicho Acabaré con toda tu maldita descendencia Ay otra isla Pero no tengo un ancra para parar No Maldita sea gente Pero por qué el mar es tan cruel Por qué Por qué Qué desgracia de vida De verdad Qué desgracia de vida Si es que es lo peor Este maldito juego Es lo peor del mundo Esto es una tortura Esto es peor que el infierno El infierno Pero de agua Pero bueno gente Aquí vamos a dejar El nuevo episodio de Rafa Hoy hemos sufrido un poco Hoy nos han matado Pero bueno Continuamos nuestra aventura Tranquilos En el siguiente episodio Antes de empezarlo Tengo todo tal y como estaba Me voy a poner a conseguir barriles Como un condenado Y vamos a volver a la normalidad He perdido mi cama Me había hecho una cama Y no la he puesto Si es que soy tonto Soy tonto de remate Pero bueno Bueno Hemos sufrido Sufrir también es parte De jugar en este juego Esto no pueden ser todo Rosas y alegría Aunque bueno Rosas sí Porque mirad La cantidad de flores que tengo Solo tengo flores En mi inventario Es que es la única forma De estar un poco alegre Y feliz Porque si no Me pondría a llorar A llorar Pero hasta Hasta morir deshidratado Pero bueno gente Aquí nos vamos a A quedar Espero que os haya gustado Ya sabéis Un montón de likes Si queréis seguirme Viendo sufrir Si queréis otro episodio Os prometo Que acabaré Con ese maldito Y apestoso tiburón Que me ha fastidiado La vida y más Os prometo Que acabaremos Con el No Una isla Pero porque no hay isla Con supervivientes Porque todas las islas Son igual de feas Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Gente Adiós Pronto volveremos a sufrir Tu maldito bicho Es que te mataba De verdad Adiós Subtitulado por Jnkoil